¡Suscríbete! En el estadio del Real Betis Balompié como viene siendo habitual, los niños han podido tener entradas baratísimas, partido hoy dedicado a la peña cultural bética de policías locales de Sevilla, homenaje hacia ellos y un espectáculo siempre muy bonito también por supuesto Lluís en este horario de domingo a las 12. Sí, se ha aprovechado también para realizar una serie de festejos y de actos dedicados a los niños que no olvidemos son los espectadores del día de mañana. Efectivamente ahí están saludándose los 22 protagonistas, los niños detrás, imágenes preciosas con el himno del Real Betis Balompié de fondo en una semana marcada por el fútbol europeo, semana muy especial sin duda y ojo porque el Granada no pierde en este estadio desde hace muchísimos años. Desde su regreso a primera no ha perdido y el Betis no gana en este estadio.